La suerte de nuestras raíces Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo en Motilón, la suerte de nuestras raíces Hoy es 14 de agosto del año 2022 Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal La Lotería de Cúcuta y Super Heroes presenta el sorteo en Motilón número 10352 Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo Hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Super Heroes Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Bien, muchísima suerte para todos los apostadores Previamente se realizaron 10 pre-sorteos, así mismo las balotas fueron pesadas y verificadas Recuerde que en todas las oficinas y por giros de Norte de Santander Usted podrá jugar lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas Bien, y los números ganadores para hoy son Tres Cinco Uno Tres Ganadores con el Super Pleno 35-13 Ganadores con el Pleno 5-13 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto Bien, muchísimas felicitaciones a todos los ganadores Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde En un nuevo sorteo en Motilón, la suerte de nuestras raíces Recuerde siempre hacer chance legal Así generamos más salud y empleo para la región Feliz noche Feliz noche Feliz noche